¡No, no, 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 no! Es que a mí me encanta este deporte. Aquí todos somos un equipo, somos todos una piña. A que se disfruta todo porque somos todos amigos y esto es un deporte para disfrutarlo y hay que vivirlo. A sus 13 años estos niños tienen muy claro que de mayores no quieren ser Cristiano Ronaldo ni Messi. Aunque en España apenas hay tradición y solo nueve equipos disputan la división de honor, los jugadores de la cantera han encontrado en el béisbol algo distinto que les atrapa. Porque es un deporte muy emocionante, se hacen muchas cosas, batear, coger, tirar, correr, y no como el fútbol que solo se da patadas a un balón. ¡Yes, we can! Porque si lo sabes jugar bien es muy chulo y te lo pasas muy bien. Ellos sueñan en parecerse algún día a ídolos que apenas conocemos ni nos suenan en nuestro país. De Red Jeter, de los Yankees. Dustin Pedroya, que es un jugador de los Boston Red Sox. Randy Johnson, un pitcher. A estas edades el béisbol no requiere grandes cualidades físicas y todos los jugadores son importantes. Aquí no se discrimina a ningún niño. Las cualidades que tienen, o sea, no se discrimina a ningún niño para poder jugar. Alto, bajo, gordito, no se discrimina a ninguno. Ser espabilado es lo más importante. ¡Riva! ¡Sí! ¡Riva, Bacia! ¡Madrid! Hacer una carrera, un home round, es la ilusión de todos. Pues alegría y emoción. Sensación de poder porque es muy bueno y que la has sacado. ¡Sí, todo el mundo ahí! El béisbol ha sido olímpico desde Barcelona 92 hasta Pekín, un deporte que en España cuenta con unas 7.000 licencias federativas. Y a la selección española subiendo enteros como tercera potencia de Europa.